Como dije antes, no vamos a desvelar ahora mismo nuestro planteamiento ni nuestras capacidades en este momento. Lo que puedo decir es que Víctor Guzmán está adquiriendo su nivel físico que debe tener para competir al máximo nivel como el campeonato y estamos muy contentos de cómo está llegando a esos niveles. Por lo tanto, será considerado como titular, pero también vamos a considerar las otras opciones. Una de estas que mencionaste, la de Pavel, también es una opción. Nosotros, en primer lugar, no queremos abrir ningún debate en cuanto a nuestras alineaciones en este momento. Creo que al inicio del torneo hemos tenido, y todo el mundo lo sabe, los jugadores primero, pero hemos tenido nueve partidos en este torneo para medirnos, para ver quiénes están en la mejor forma y qué nos pueden proporcionar durante, no solamente el inicio de la temporada, sino todo el campeonato. Por lo tanto, ha sido una gran oportunidad que tenemos detrás para evaluar y ya tener las ideas claras de lo que cada uno de los jugadores, no solamente en la portería, nos pueden aportar. Aportar. Hasta ahí lo dejo porque creo que es importante también que sepamos que nosotros tenemos dos días más para prepararnos para el partido y estamos midiendo las predisposiciones de cada uno. Por lo tanto, esto lo dejaremos para otro momento. Sí, en cuanto a la primera pregunta, creo que Alexis nos puede aportar en varios roles en el ataque y es un jugador muy comprometido también en la faceta de jugar en el otro lado del balón, o sea, cuando el equipo no lo tiene en la posesión. Creo que es un jugador que desde luego determina su manera de jugar jugando en el último tercio, jugando como un jugador o bien escorado por la banda, cortando para dentro con su fantástico disparo y su manera también de irse de los adversarios, de desequilibrar. Y el último pase creo que los convierte en un jugador desequilibrante, por lo tanto, un referente nuestro en el ataque. Ahora, si puede jugar como delantero centro, seguro. Yo pienso que jugadores versátiles que tienen tanta calidad pueden jugar en cualquier rol en ataque e incluso pueden ser tácticamente muy útiles. Pero de momento nosotros queremos simplificar las cosas y queremos utilizar a la gente, ubicar a la gente en los lugares donde están más acostumbrados a jugar y donde sus cualidades han sido descubiertas y hasta ahora desarrolladas. En su caso, eso sería la respuesta. Yo lo que quiero es principalmente empezar desde el orden, desde una estructura y desde un equipo bien organizado, desarrollar todas nuestras capacidades ofensivas, pero defensivas también. Quiero ver un equipo que trabaja juntos, un equipo que mantiene las líneas y la estructura junta, pero de ahí, sobre todo en el ataque, desarrollarse con desparpajo, con muchísima creatividad, talento y llegada. Quiero ver muchas llegadas. Quiero ver que el equipo sea convencido de poder ganar todos los partidos, desde el primer minuto hasta el último y dar siempre lo mejor de sí mismo. Nosotros siempre vamos a buscar la excelencia en nuestras capacidades técnico-tácticas, pero sobre todo mentales y físicas, de ser un equipo duro y un equipo que no se deja quebrar y que vuelve y que se recupera bien y que puede tratar con todas las adversidades y las demandas que el juego nos puede proponer. Desde luego que es un reto enfrentarnos a un gran equipo, con un gran técnico, con tanta experiencia, con una carrera admirable dentro de esta liga, con muchísimos logros. Por lo tanto, es un gran reto, pero al mismo tiempo una gran motivación. Y nosotros desde aquí, con todo el respeto que tenemos, también tenemos ganas de medirnos y de conseguir los objetivos para nuestro club. Y en este caso, pienso que abrir el campeonato de esta manera contra un rival de renombre, un rival con muchísima calidad y experiencia, como en el campo, igual que en los banquillos y en su campo todavía, creo que para nosotros es motivante. La verdad es que nos da muchísimas ganas. Llevamos más de seis semanas trabajando y esperando este momento. Por lo tanto, ahí vamos a medirnos y a dar lo mejor de nosotros mismos para conseguir los tres puntos.